¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos a Noti Reino! El primer y único noticiero de Bartolito ¡Es el noticiero del Reino Infantil! Y de Bartolito ¡No! ¡Es el noticiero del Reino Infantil! ¡Y de todas sus series! La Granja de Zenón, Beachy Kids, Canciones del Zoo, Michiguau, La Familia Blue, Paco el Marineo Y de Bartolito ¡Mejor vamos a presentarles a nuestros amigos las novedades del mes! ¡Y de Bartolito! Creo que no va a ser nada fácil conducir este noticiero ¡Adelante señor director! ¡Exacto! ¡Adelante! ¡Miau, miau! ¡Adelante! Un mes con muchas novedades en el Reino Infantil Llega el estreno más esperado Comienza la segunda temporada de la serie de la Granja de Zenón Con un capítulo muy divertido Invasión en la Granja Unas invasoras muy particulares llegan a mi granja para comerse los duraznos Y causar un gran alboroto ¡Aquí llega una nueva canción del Zoo! ¡Noche de Bruja! Para celebrar Halloween, el tío Mario, su hijo Pedro y sus sobrinos Teo y Mía Se vistieron con los disfraces más divertidos Y fueron casa por casa para preguntar dulce o travesura ¡Ja, ja, ja! La familia Blue vuelve con un video muy especial ¡Lela es mi pelela! Un regalo muy particular llega a la casa Y todos están preparados para festejar ¡Porque el bebé dejará el pañal! También llegan nuevos capítulos de Canciones del Zola Serie ¡Aprendemos con tu fin y acampando con amigos! ¡Sí! Nuevas historias del zoológico más divertido ¡Y atención Argentina! Porque estaremos de visita con el nuevo show de Mi Granja ¡Exacto! ¡Sí! Estaremos en Alta Gracia y en la ciudad de Córdoba En la provincia de Córdoba En San Salvador de Jujuy En la provincia de Jujuy En la ciudad de Salta En la provincia de Salta Y en la ciudad de San Miguel de Tucumán En la provincia de Tucumán ¡Sí! ¡Muchas novedades en el Reino Infantil! No dejen de suscribirse a nuestros canales de YouTube Y seguir nuestras redes sociales para mucha más información ¡Nos despedimos! ¡Hasta el próximo Noti Reino! ¡Exacto! ¡Adiós! ¡Muchas novedades en el Reino Infantil! ¡Muchas novedades en el Reino Infantil! ¡Muchas novedades en el Reino Infantil! ¡Muchas novedades en el Reino Infantil!